La Compa de Investigadores Los niveles de sobrepeso-obesidad que teníamos y tenemos en México. A ellos lo que les conviene es que la población se enferme. Fusalud es un ente muy extraño y que no es muy deseable. Violando todos los principios básicos de la ciencia y de la ética. Los grandes poderes que tienen el control de la salud en México. La crisis de la salud ha ganado prominente. Como los otros problemas que clara la humanidad. Los prospectos para un futuro sostenible. Los nuevos peligrosos de la salud son mucho más complejos. Los problemas que domina el agente de la salud 15 años. La enfermedad de la salud de la salud. Sinos seit mac 프� Kansas. ¡Suscríbete al canal! Novie brauchذ la saludofcrever. ¡Suscríbete al canal! 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 las enfermedades de enfermedad de enfermedad de enfermedad.